Continuando con el programa Heredando Tranquilidad del municipio de San Nicolás de los Garza, el alcalde Pedro Salgado Almaguer informó que se beneficiaron otras 300 personas. Precisó que cada documento tiene un costo de 350 pesos, que comparado con el de las notarías es bastante bajo. Sí, seguimos con nuestro programa de Heredando Tranquilidad, donde el día de hoy en la colonia Las Puentes estaremos entregando 300 testamentos más que se unen a los 500 que entregamos al inicio de nuestra administración. Al final de cuentas es un programa que se le ha dado continuidad en el municipio y el cual es importantísimo, porque ese es el destino que todos vamos a tener y luego es un problema dejar la familia y heredamos problemas. Lo que en este sentido queremos es heredar tranquilidad. El municipio de Nicolaita exhortó a todos los interesados a tramitar su testamento, ya que de esta forma no heredarán problemas a su familia. Invitar a todos los nicolaitas que no hayan hecho su testamento, pues que acudan, que acudan a nuestras oficinas, a la Secretaría de Desarrollo Humano a hacerlo. Insisto, hay que heredar tranquilidad y no problemas. ¿Tiene algún costo cada uno? Es un costo simbólico de recuperación. Te sale muchísimo más barato que hacerlo ante cualquier notaría o ante cualquier abogado. Son de 350 pesos, ya que el gobierno municipal y el colegio notario subsidian la otra parte. Los testamentos a bajo costo se hicieron posible gracias al gobierno que firmó el municipio de San Nicolás con el Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León. Con imágenes de Eduardo Hernández en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.